Bueno, pues empezamos ya, que ya tenemos a 50 personas ya en línea, lo cual demuestra que esta línea de apoyo de subvenciones a la eficiencia energética, pues que hay mucha demanda de información. Y una línea de subvenciones, además, que es real, porque todo el mundo estamos ya un poco sobresaturados del tema de los fondos europeos Next Generation, de los que ya hemos hablado meses y todavía no se ha plasmado ninguna convocatoria y aún tardaremos. Pero esta línea de actuación, impulsada por el Gobierno de Aragón, lo cual agradecemos muy especialmente al Departamento de Industria y Competitividad Empresarial y especialmente a Fernando Rivera, como el jefe de servicio de planificación, la amabilidad que ha tenido aquí para mirar y acercarnos la línea de actuación que pone en marcha el Gobierno de Aragón. Y creo que es fundamental, porque al final y al cabo estamos hablando de ser más eficientes, de aprovechar las inversiones y aprovechar la gestión energética. Y para ello contaremos, pues con la experiencia y el conocimiento de una empresa socia de Aragón, como es BEA Global, que a través de Silvia Serrano y de Javier Navarro, pues nos van a explicar cómo mirar de renovar tecnológicamente y cómo mirar de aplicar sistemas de gestión energética en las organizaciones, tanto en grandes empresas como en las empresas. Con lo cual, por parte del CEO de Aragón, agradeceros a todos vuestra presencia. La participación luego esperemos que sea muy activa, porque va a haber mucha demanda de información de las líneas de actuación. Y ya pues empezamos por la primera parte. Carolina Álvarez, como directora del Área de Innovación, va a coordinar toda la gestión del webinar. Y ya pues, si queréis, empezamos con la primera parte, con Fernando, al que agradecemos muy especialmente su presencia aquí, pues para que nos acerque ya lo que es las líneas de subvenciones que ha puesto en marcha el Departamento de Industria del Gobierno. Con la parte nada más. Carolina, si quieres, empezaría dándole la palabra a Fernando y empezamos. Muchas gracias Jesús y bienvenidos a todos. Antes de empezar, dos pinceladas prácticas de la sesión. Por defecto, la sesión se está grabando. Si alguien tiene inconveniente, por favor, que lo indique o nos lo haga saber. La enviaremos posteriormente, al igual que las presentaciones. Los micros están apagados, estamos escuchos y ya sabemos las interferencias que hay. No obstante, sí que os animo a que cualquier cuestión, más que en el chat, por favor, en la herramienta de preguntas y respuestas, en el momento que cada uno quiera, que la vayáis dejando ahí. Iremos dando entrada y resolviendo lo que haya. Y si no nos diera tiempo, porque haya más dudas de lo previsto, pues ahí lo tendremos para poderos responder posteriormente por e-mail o por teléfono. Entonces, por parte, nada más, intentaremos ajustarnos al tiempo previsto hasta las once y media. Y lo dicho, por favor, que nadie se quede con dudas. Lo ponéis en el área de preguntas y respuestas. Cuando finalice la intervención de cada ponente, sí que dejaremos unos minutitos. Si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna breve intervención, os pido que sean breves, porque si no vamos a retrasar mucho la sesión y queremos que sea lo más práctico posible. Bueno, pues nada más. Doy paso al primer interviniente, Fernando Rivera, del Área de Planificación Energética del Gobierno de Aragón. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues primero agradecer a los organizadores, porque esto nos ayuda a divulgar esta línea de subvenciones, que es lo que pretendemos. Que se conozcan, que se pidan, que se ejecuten, que se paguen. Entonces, en eso estamos. Voy a intentar compartir pantalla para compartir la presentación. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues lo primero que hay que comentar sobre este programa de ayudas es que es para empresas, pymes y grandes empresas del sector industrial. Y que básicamente lo que se pretende con este programa es que las empresas disminuyan el consumo de energía final y se disminuye también la emisión de CO2. Estas ayudas, digamos que son estatales, aunque las convoca el Gobierno de Aragón, pero el dinero viene del Estado a través del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ehorro de la Energía. Están territorializadas por cada comunidad tan de matinas suyas y las de Aragón, luego lo comentaremos, pero han sido las últimas en salir, luego explicaremos eso. Disculpa, Fernando, que te interrumpa. Me dicen que se oye, efectivamente se oye muy bajo. Yo también. Muy bajo. A ver si es los auriculares. A ver, ¿sigue mejor ahora? Ahora mejor, mucho mejor. Sí, gracias. A ver si sigue mejor ahora. Y si no, intentaré chillar un poquito más. Bueno, vamos a empezar y a la… vamos a continuar. A ver cómo se pasa página aquí. Vale. Bueno, el encuadre legal es el siguiente. Bueno, hubo un real decreto, que es el 263 de 2019 y el 12 de abril, en el que salieron las bases reguladoras de este programa. Fijaos, fíjense, es el 12 de abril. Aragón no pudo convocar su convocatoria por motivos presupuestarios. Porque Aragón, por lo que se ve, sus presupuestos están, digamos, la reglamentación es más estricta que nuestras comunidades autónomas. Y tenemos un pequeño problema, que es el siguiente. Si el dinero se recibe en una anualidad, que es lo que pasó en este caso, se recibió el dinero en la anualidad de 2019, luego no se puede gastar en anualidades sucesivas. Y es por esto por lo que Aragón no pudo convocar las ayudas hasta que no salió este siguiente real decreto, el 1186 de 2020, del 29 de diciembre, que ese real decreto lo que hizo es posibilitar que Aragón pudiera sacar las ayudas. Porque posibilitó que en lugar de que los pagos que hacía el IDAE fueran en un único ejercicio, se pudieran hacer en diferentes ejercicios. De esa manera, Aragón ha pedido un poquito de dinero en el año 21, unos 60.000 euros, otros tantos en el 22, otros en el 23. Y en el 24 es donde ha pedido la gran cantidad de dinero, los 10 millones de euros, que son los que se van a repartir a las empresas. Luego veremos los plazos y veremos cómo esto cuadra con que cuando se terminan los proyectos sean en el 24 y es cuando se puedan pagar. Entonces, este real decreto 1186 es el que nos ha permitido a Aragón poder sacarlas y por eso hemos tardado tanto en sacarlas. Porque hasta que no salió este real decreto no hemos podido convocar. Además, este real decreto, otra cosa que ha hecho es ampliar el plazo de presentación de solicitudes, la vigencia del programa. Porque este programa, en principio, estaba vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado y con este real decreto se ha pospuesto hasta el 30 de junio de este año. Por eso, hemos podido sacar la convocatoria y lo único que tenemos es muy poco tiempo. Las empresas aragonesas tienen poco tiempo para presentarse. Solo tienen de plazo desde que se ha convocado hasta el 30 de junio de este año. Y se ha convocado por la siguiente orden, que es la orden ICD-119-2021-25 de febrero. Esa es la convocatoria aragonesa y es a partir de esa fecha es donde se pueden ya pedir las ayudas. Como hemos dicho, el objetivo de estas ayudas es reducir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final mediante la mejora de la decisión energética en las empresas. Y el régimen de concesión es de concurrencia competitiva significada. ¿Esto qué significa? Pues que todas las ayudas, desde luego, se tramitan por orden de entrada y aquellas que estén presentadas con todo lo que tienen que presentarse, que están completamente formalizadas de conformidad y, además, cumplan los criterios, pues ya tienen la subvención y hay que otorgarle la subvención. En el caso de que haya solicitudes incompletas, lo que haremos nosotros es pedirles subsanación y la fecha de presentación ya no será la original, sino que será la fecha en la que presenten adecuadamente la solicitud complementada de conformidad. Actuaciones subvencionables. Tienen que ser ayudas sobre establecimientos industriales que estén ubicados en Aragón, eso está claro. Al estar territorializadas, tienen que estar ubicadas en Aragón. ¿Y qué dos tipos de tipologías de actuaciones subvencionables hay? Bueno, pues hay dos. Una es para la mejora de tecnología en equipos y procesos industriales y la actuación dos es para la implantación de sistemas de gestión energética. Luego veremos un poco más en qué consiste cada una de ellas. La actuación uno es la que persigue, bueno, como todas, persigue el reducir el consumo de energía final mediante la mejora de tecnología en equipos y procesos industriales, o sea, se trata de que una empresa que esté instalada ya y quiera modificar un proceso industrial, el nuevo proceso industrial, si mejora la eficiencia energética y con eso consigue reducir el consumo de energía y, por ende, la emisión de CO2, esas actuaciones son sustitibles de ayuda. Y la actuación dos, lo que se trata es de implementar sistemas de mejora de calidad energética, sistemas de gestión energética de las empresas. O sea, esta actuación dos lo que pretende es implantar sensores, implantar sistemas de comunicación, implantar software de gestión que lo que pretenda es incrementar la eficiencia energética de las empresas y con ello mejorar, bajar los consumos, digamos. En cuanto a las cuantías de las ayudas, es importante el carácter incentivador. Lo que significa esto es que las actuaciones tienen que ser, para ser elegibles, tienen que ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o sea, no guarden actuaciones anteriores. Tienen que tener un carácter incentivador. En la convocatoria lagonesa hay un coste subvencional mínimo de 20.000 euros, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, o sea, inversiones pequeñas de menos de 20.000 euros no van a ser subvencionables. Y hacia arriba lo mismo. El límite máximo de cuantía por destinatario último son 3 millones de euros. No obstante, este límite de 3 millones de euros, si por lo que sea no hay suficientes solicitudes al final de finalizar el programa, pues no hay suficientes solicitudes, pues las que hayan pedido más de este dinero, por orden también se les puede otorgar con el objeto de no perder el dinero, digamos. Se ha puesto este límite de 3 millones para que no llegara a una empresa grande, a lo mejor, y con un único proyecto se llevará todo el importe de las subvenciones. Pero claro, este límite tampoco nos puede hacer que, si hay pocas solicitudes, que se pierda el dinero, que no se pueda gastar todo. En cuanto a lo que es la cuantía máxima de la ayuda, las bases reguladoras explican que hay que elegir el menor de estos dos importes. El primer cálculo sería el 30% de la inversión elegible. Luego diremos lo que es la inversión elegible. Se hace el 30% sobre la inversión elegible, y este es un número, digamos. Y el segundo número sería aplicando el reglamento 651, que saben que es el que, digamos, que limita, o sea, establece competencia entre empresas y limita el importe máximo de subvención que se le puede dar a las empresas y a los proyectos. Entonces, en el caso de Aragón, pues ahí va, perdón. Serían estos porcentajes, en Zaragoza y Huesca serían el 30%, ya sobre el coste subvencionable, no sobre la inversión elegible. Ahora veremos lo que es lo diferente que hay entre coste subvencionable e inversión elegible. Entonces, se ve como que Teruel está un poco más primada que Zaragoza y Huesca. Y evidentemente las grandes empresas están menos primadas que las que tienen. Bueno, pues de estos dos importes que hemos dicho, el menor es el máximo, la cuantía máxima subvencionable. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es ahora el coste? ¿Qué es la inversión total, qué es la inversión elegible y qué es el coste subvencionable? A ver, la inversión total del proyecto es la parte del proyecto que sirve para mejorar la eficiencia energética. Pero si quitamos los costes no elegibles, como son, por ejemplo, el IVA. El IVA no es un coste elegible para las empresas porque se lo pueden deducir. Más costes no elegibles que podemos quitar, pues son las inversiones asociadas a aumentos de capacidad productiva. O sea, una empresa que produce X productos, si con la máquina que quieren cambiar, en vez de fabricar X, fabrican 2X, entonces no se puede, hay que hacer ese, hay que progratear. Porque no deberíamos modificar la capacidad productiva. Lo mismo que no sirve para empresas nuevas. Una empresa que se quiere instalar nueva, una factoría nueva, pues esos costes no serían elegibles. Se trata simplemente de, a las empresas que están instaladas ya con sus procesos, se trata de hacer que consuma menos energía y que emita menos CO2. Bueno, pues si eliminamos esos costes no elegibles, tenemos lo que es la inversión elegible. Sobre esta inversión elegible es la que se calcula el primer número que hemos visto antes. Se aplica ese 30%. Y si a esa inversión elegible se le quita la inversión de referencia. ¿Qué es la inversión de referencia? Pues la inversión de referencia sería la inversión, pero que no mejorase los estándares de eficiencia energética legales. Me explico. Una empresa que tiene, que quiere cambiar, por ejemplo, un motor. Un motor antiguo y quiere poner un motor nuevo. Pues en ese caso, la inversión de referencia sería cero. Porque, no, perdón, sería el coste del motor antiguo llevado a la actualidad. O un motor semejante, pero que no tuviera los estándares mejorados de eficiencia energética. Sin embargo, si lo que se quiere subvencionar es algo que no existiera, por ejemplo, una empresa que pone un sistema para recuperar el calor de un horno, pues todo el sistema sería subvencionable y la inversión de referencia en ese caso sería cero. O sea, digamos que lo que se pretende es, el coste del subvencionable es el coste que efectivamente se va a dedicar a incrementar la eficiencia energética en la empresa. No el coste de otras máquinas, digamos, sino la parte de la máquina o la parte de la instalación o del proceso que se dedica efectivamente a mejorar la adaptación. Y sobre ese coste es subvencionable, es sobre el que se aplica el 30 o el 55%, bueno, como hemos visto en la tabla anterior. Y bueno, y de esos dos importes, el más pequeño es el que es la inversión máxima, la subvención, digamos. Evidentemente, tienen que aportar un ahorro de energía final anualmente. La medición de este ahorro energético se hace aplicando, pues en la Nexo 5 de esa directiva que vemos ahí de la 2012, que dice un poco cómo hay que medir esos ahorros de energía final. Y evidentemente las actuaciones deben cumplir toda la legislación vigente. Y si no existe normativa, pues entonces hay que aplicar la mejor tecnología disponible, si existe para el ámbito que se pretenda. Entonces, como las empresas reguladoras no especifican qué porcentaje de ahorro de energía final tiene que conseguir, las actuaciones de alguna manera lo están limitando de esta forma. Porque lo que dicen es que el rácelo económico-energético para cada de las actuaciones no puede superar estos límites. O sea, 14.379 euros por cada TEP de ahorro para el tipo 1 y 14.501 para las actuaciones del tipo 2. Es decir, una actuación que ahorrase poca energía respecto al dinero que hay que invertir en ella, pues no sería silenciable. De esta manera, las empresas reguladoras están diciéndote que la ahorro de energía final tiene que hacer algo sensato. No pueden ser pequeños números. Bueno, estas ayudas están financiadas con fondos FEDER, aunque ya hemos comentado antes que vienen del Estado, pero a su vez el Estado, mediante el POPE, el fondo del programa POPE, que es el de... Tiene un fondo propio el Ministerio, un fondo FEDER, y entonces están cofinanciadas con fondos FEDER. Pero estas ayudas son compatibles con otras ayudas siempre y cuando no estén cofinanciadas. Los otros fondos que financien las ayudas sean también, digamos, europeos. En ese caso sí que son compatibles. Y evidentemente, tampoco entre la suma de todas las ayudas que demos, diferentes administraciones no se puede superar el reglamento 651, que es el que trata sobre el mercado único. En cuanto a las empresas beneficiarias, bueno, pues, tienen que estar en alguno de estos zanales, que son, bueno, pues, están bastante distribuidas. Son empresas... Son fabricantes, son energéticas también, hay también del reciclaje, de... Bueno, están casi todas aquí incluidas. También pueden ser las empresas de servicios energéticos, o sea, una empresa, una S, de servicios energéticos, que tenga un proyecto con otra... O haga un proyecto con una empresa productiva, digamos, pues también puede ser beneficiaria siempre y cuando los importes que las subvenciones las empleen en el proyecto y sea la empresa, digamos, la empresa fabricante o la empresa productora la que recupere esas ayudas, aunque la beneficiaria sea la empresa, la empresa de servicios energéticos. Debe repercutirlo en el proyecto. El presupuesto, bueno, pues, a nivel nacional eran 307 millones de euros. Es el que gestiona el fondo, es el IBAE, como hemos dicho, con un... Es lo que decía antes, el POPE antes es el programa operativo internacional de España, el POPE, 2014-2020. Pues, está financiada con este Fondo Europeo, con este programa de Fondo Europeo, el FEDER. Y a Aragón le corresponden 10 millones y medio de euros de ayuda. ¿Para tramitar las ayudas? Bueno, pues, en la convocatoria lo explica. Dice que hay... Para la tipología 1, hay que tramitarlas a través de un tramitador online, que ahí está la dirección, y para la tipología 2, en la que tenemos, debajo. No sé, o sea, cada tipología lleva su tramitador distinto. Y, no obstante, si en un mismo... Un proyecto tiene diferentes emplazamientos de la misma tipología, pues, se pueden hacer todos juntos en una única soledad. ¿Qué plazos tenemos? Bueno, pues, el 14 de abril es cuando, en 2019, es cuando entró en vigor las brechas reguladoras, que ya comentamos que Aragón no se pudo acoger a ellas, por motivos presupuestarios. En enero de 2021, es cuando entró en vigor este Real Decreto que modificaba el anterior. Y es, a partir de este Real Decreto, es cuando Aragón sí que ha podido entrar. El 11 de marzo de 2021 es cuando se publicó la orden de convocatoria aragonesa para que las empresas se pudiesen acoger a ella. O sea, a partir del día siguiente, el 12 de marzo, fue cuando entró en vigor, y a partir de esa fecha ya se han podido presentar solicitudes. El fin del plazo de presentar solicitudes acaba el 30 de junio, o sea, que tenemos tres meses y medio, abril, mayo y junio, tres meses y medio para presentar solicitudes. Hay seis meses para resolver desde que se presenta la solicitud, luego las empresas tienen 24 meses para finalizar las actuaciones, y luego tres meses más para justificar. Con lo cual, es lo que he comentado antes, nos vamos al año 2024, que es el año en el que se pagarán las ayudas. Desgraciadamente, si hay algún proyecto que sean pequeñitos y a lo mejor acaben en el año 22, pues desgraciadamente no vamos a poder pagarles hasta el año 24, por los motivos de lo que he comentado antes de la particularidad de la presupuestaria aragonesa. También quería comentar que estas ayudas permiten que una parte del dinero de los fondos se destinen a financiar los gastos de gestión. O sea, ahora a la Dirección General de Giremina nos han entrado ahora bastantes ayudas del IRAE. Tenemos el MOVES I, el MOVES II, el MOVES III, que llegará más adelante. Tenemos la eficiencia del programa de rehabilitación de eficiencia energética de edificios. Tenemos un programa que va a salir ahora de colectaciones agrarias. Hay un montón de programas. Bueno, pues, afortunadamente, permiten que una parte de los fondos se destinen a los gastos de tramitación. O sea, a que nosotros, a que la DGA pueda contratar interinos o pueda contratar con entidades colaboradoras para que nos ayude en la gestión de los fondos. Y entonces, no todo, de los 10 millones y pico que llegan a Aragón, no todo ha salido en la convocatoria. Porque se ha reservado a Aragón ese porcentaje que tenía, que son 200 y pico mil euros, para poder, digamos, pagar los gastos de gestión. ¿Vale? Y, bueno, eso es un poco lo que quería contar. Creo que no ha sido muy explícito, pero, bueno, si hay alguna pregunta, intentaré contestarlas mejor. Luego atenderemos las preguntas. Voy a dejar ya de compartir la... Pues, gracias, Fernando. Y yo creo que podemos, vamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda concreta, podemos dar paso. Si es así, sí, antes de continuar la segunda parte. Si alguien quiere levantar la mano, por favor. Hay una cuestión desde el principio, Fernando, que nos dice si esto excluye, porque estas ayudas están dirigidas al sector industrial, si esto excluye al sector primario, agricultura y ganadería, se entiende. Sí, desde luego que las empresas reguladoras lo dicen muy claro. Los senales a los que se les puede atender son los que hemos visto en la presentación, los que están en el Real Decreto. Y son esos y solo esos. Entonces, ahí están excluidas, exactamente. Si esto primero está excluido. Bien, otra cuestión. ¿Puedo acogerme como beneficiario a la clase 37 o 38? El proyecto consistiría en generación de biometano como subproducto de los estiércoles generados, con lo cual disminuye mi dependencia energética. A la clase 37 o 38. ¿Eso qué significa la clase 37 o 38? No sé, entiendo el CENAE, ¿no? El CENAE. Ah, sí. El CENAE, el 37 es recogida y tratamiento de aguas residuales y el 38 recogida, tratamiento y eliminación de residuos y polarización. Lo que pregunta este señor, ¿qué era? El proyecto es generación de biometano como subproducto de los estiércoles generados para disminuir la dependencia energética. Bueno, pues a ver, esto había que estudiarlo. Lo podemos ver. Lo podemos ver, no es el momento ahora de que... Vale, pues Jordi, ya trasladaremos la cuestión concreta. Preguntan también por la industria de la construcción, si está excluida también. Bueno, pues si no está allí, si no está entre esos CENAE, pues es que está excluida. Yo creo que no la he visto. No, no, no está, ¿no? Son fabricaciones... A ver, está la sección B del CENAE, que es la industria extractiva, que son los de 7 al 9. Luego está las manufactureras, que son del 10 al 33. Luego está la sección D, que es suministro de energía eléctrica, gas y vapor, que es el 35. Y luego está la E, que es el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que es del 36 al 39. Esos son los únicos que están incluidos. Los demás no están. Entonces, ni la construcción, ni las actividades agrícolas y ganaderas, pues no están. Pero eso son empresas reguladoras. Ahí no podemos hacer nada. La convocatoria aragonesa no ha excluido ninguno. Vale. Yo otra cuestión también, que igual viene bien para todos, es si nos puedes aclarar mejor la diferencia entre la actuación 1 y 2. Vale. Es bastante, está bastante clara, es bastante diferente. O sea, la actuación 1 son inversiones en procesos productivos en máquinas, digamos. En máquinas, en motores, en instalaciones. Eso es la actuación 1. Y siempre es sobre una base de que tiene que existir ya esa máquina, ese proceso industrial y se trata de mejorar lo que existe. No se trata de hacer nuevo. O sea, una empresa nueva que se quiere instalar no puede tener ayuda de este tipo de ayudas. Porque lo que se pretende es disminuir el consumo de energía final y emisión de CO2 de lo que ya está hecho. ¿Vale? Es mejorar lo que está. Es mejorar un proceso productivo. Es una máquina nueva que se sustituye una anterior. ¿Vale? Eso es la actuación 1. Y la actuación 2 son sistemas de gestión energética. O sea, no son máquinas. Es a la máquina que ya hay ponerle sensores, comunicarse con un software para mejorar la eficiencia energética de esa máquina que ya existe. ¿Me explico? O sea, la actuación 2 no son máquinas. Son sensores, es software, es sistemas de gestión energética. ¿Vale? Son auditorías. No son, no es, a diferencia de la tipología 1, que son máquinas, procesos, instalaciones. Creo que la diferencia es bastante clara. Vale. Si os parece, vamos a continuar porque hay muchas cuestiones menos transversales y más específicas de cada proyecto. Os daremos respuestas, se las trasladaremos al departamento. Y os tratamos de dar respuesta por email. Bueno, pues continuamos con la segunda parte. Y aquí hemos querido traer, nos ha parecido importante, ver qué tipología de proyectos pueden encajar en estas dos medidas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo otros? Y, bueno, inspirar también. Entonces, para eso hemos querido contar con la experiencia de nuestros socios, en este caso de BEA Global, con Silvia y Javier. En primer lugar, Silvia Serrano nos va a exponer como directora de Energía. De BEA nos va a exponer ejemplos, prácticas en el área de la medida 1 y a continuación Javier Navarro nos hablará sobre la medida 2. Pues Silvia, cuando quieras. Silvia, el micro. Silvia, el micro. Silvia, el micro. Silvia, el micro. ¿No puedes desactivarlo? Vamos a ver. Ahora sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ahora me oís. Muy bien. Perdonad el lapsus. Creo que estáis viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues lo que queremos nosotros desde BEA Global es traernos, bueno, pues ejemplos concretos de estas subvenciones, ya que son unas subvenciones que tienen unos conceptos un poco extraños. Entonces, queremos ponernos, para que entendáis bien todos estos conceptos, os hemos traído algún caso práctico muy detallado para que entendáis todo lo que ha explicado Fernando desde el punto de vista práctico. Bueno, entonces, brevemente os vamos a decir quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestra experiencia para estar aquí y os vamos a explicar la medida tipo 1, que es la de renovación tecnológica y la medida tipo 2, que son los sistemas de gestión energéticas con casos prácticos para que vosotros lo entendáis perfectamente. Bueno, BEA Global es una empresa que está integrada en un grupo de ingeniería que se llama BAC. Ese grupo está formado por cuatro grandes patas que son edificación, ingeniería, infraestructuras y energía civil, ensayos y geotecnias, innovación, energía y medioambiente, que es donde se integra BEA Global. Dentro de innovación, energía y medioambiente, tenemos nuestra parte de energía. Nuestra parte de energía se divide a su vez en eficiencia energética y energías renovables. En lo que es eficiencia energética, nosotros apoyamos a nuestros clientes en todo lo que es la vida de la eficiencia energética, desde la detección de medidas hasta el seguimiento de todas ellas. Y lo que hacemos también es buscarles ayudas para que puedan poner en marcha esas ayudas de eficiencia energética, esas medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, nosotros llevamos gestionando ayudas del IDAE o estas ayudas que ha presentado Fernando desde que salió la primera convocatoria, que creo que fue en el año, creo, hablo un poco de memoria, en el año 2015. Hemos presentado más de 100 expedientes y tenemos un grado de éxito del orden del 93%. Además, tenemos una asistencia técnica. Estas ayudas ahora se gestionan por autonomías. Entonces, tenemos una asistencia con el ICAEM, que es la Agencia Catalana de la Energía, por la que estamos corrigiendo los expedientes técnicos. Por lo tanto, hemos corregido hasta el momento, con la convocatoria que salió en el año 2019, que no pudo salir en Aragón, en Cataluña salió, hemos corregido 400 expedientes, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, conocemos bien la convocatoria, la controlamos muy bien y conocemos muy bien los proyectos que podemos llevar a cabo. Entonces, ahora ya nos metemos en harina. A ver si soy capaz. En la medida tipo 1, que es la que os voy a explicar yo. Nos ha estado aplicando Fernando un montón de conceptos. Entonces, he intentado poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, para todo aquello que ha explicado Fernando, que nosotros lo podamos entender con un caso muy fácil. Entonces, el caso tan fácil que os he puesto es tan fácil como la sustitución de la iluminación de una nave industrial que se dedica a producción, obviamente, porque estas ayudas se pueden presentar en aquellas empresas que se dedican a producir algo. Con cenales productivos. Por ejemplo, nos imaginamos una nave industrial que tiene una iluminación obsoleta de vapor de sodio, de vapor de mercurio, por ejemplo. Y queremos renovar esa iluminación. La queremos pasar a una tecnología eficiente o la mejor técnica disponible que existe en el mercado, que es tecnología LED en este momento. Entonces, si nos decimos nosotros, bueno, pues los LED nos van a costar 100. Bien, hemos puesto unos números rondos para que sea muy fácil de ver lo que es el ejemplo. Decimos, bueno, pues ese LED que vamos a poner nos cuesta 100. ¿Vale? Y esa tecnología obsoleta vale 25. Bueno, pues estas subvenciones, lo que nos van a ayudar es en que nosotros podamos acceder a esa mejor tecnología disponible. Es decir, los 100 que vale nuestra lámpara menos los 25 que vale la tecnología obsoleta, sobre esa diferencia se va a aplicar el porcentaje de la subvención. En el segundo de los casos, que es la mayor parte de las veces, es en ese caso. Por lo tanto, si fuéramos una gran empresa, sería 100 menos 25 por 0,30, que es el porcentaje. Si fuéramos una mediana empresa, sería 100 menos 25 también, que es el coste de ambas, por 0,40. Y si fuera de una pequeña, el porcentaje sería 50. Por lo tanto, la subvención se calcularía en función del tamaño de la empresa, de lo que queremos poner y de lo que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esta solicitud? Necesitamos tres ofertas eficientes, tres ofertas de iluminación LED y además necesitamos también una oferta una oferta de referencia, que se llama en la convocatoria, o una oferta de la tecnología que tenemos ahora. ¿Vale? Hemos hablado de que, o ha hablado, Fernando, de que estas subvenciones tienen un carácter incentivador. ¿Eso cómo se traduce a lo que estamos haciendo? Eso quiere decir que los pedidos que nosotros hacemos a los proveedores para comprar esta tecnología tienen que ser posteriores a la presentación de la solicitud en el Gobierno de Aragón. ¿Vale? Eso es muy importante, porque si es anterior, se considera que la inversión es anterior y, por lo tanto, pierde su efecto incentivador y quedaría excluida. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y, vale, otra cosa que os quería comentar es que Fernando también nos ha hablado del ratio, del ratio económico, del ratio económico financiero. El ratio económico financiero, cuanto más vas solicitando las ayudas, te das cuenta de lo bien hecha que está la convocatoria. Entonces, ese ratio te hace valorar si realmente es eficiente la inversión que estás haciendo. Entonces, nosotros tenemos muy comprobado que ese ratio no sale cuando hay mucho hierro, por decirlo de una manera, mucho hierro y poco consumo energético. Es decir, si no somos capaces de que realmente sea eficiente esa inversión, ese ratio nunca nos va a dar y, por lo tanto, no vamos a poder acceder a estas subvenciones. Por lo tanto, tenemos que centrar nuestras inversiones en inversiones de eficiencia energética. Es fundamental, si no, no va a ser posible. ¿Vale? Tiene que haber siempre una tecnología, tiene que ser siempre la mejor tecnología disponible para que podamos justificar el ahorro energético y el cálculo se hace de la manera que os he indicado. ¿Vale? Este es un caso muy sencillo que hemos intentado poner algo muy, muy sencillo para que lo entendamos todo, pero esto mismo se puede aplicar a infinidad de situaciones. Y os voy a poner ejemplos. A ver, que estoy un poco... Vale. Dentro de esta medida 1 pues podemos hacer una renovación tecnológica de equipos, de equipos auxiliares que tenemos en la empresa. Entonces, aquí os hemos puesto un caso de sustitución de motores, motores obsoletos y E1 por motores y E3 o clase premium. De esta manera se consiguen unos resultados buenos y se puede obtener subvenciones muy... subvenciones importantes. Otras medidas, pues en sustitución de compresores de aire. bueno, pues un compresor de aire de tecnología de pistón o funcionamiento todo o nada es muy diferente y es muy diferente a un compresor de aire con un variador y tecnología de tornillo. Bueno, pues ahí también se puede mostrar que el ahorro energético es muy importante. Lo mismo sucede pues con calderas, calderas de aceite térmico antiguas y nuevas se puede justificar perfectamente la renovación tecnológica y la mejora de la eficiencia de estos equipos. También lo podemos hacer en sustitución de, yo que sé, de carretillas, de carretillas diésel por carretillas eléctricas. Como veis, los resultados se puede justificar el ahorro energético y por ende se puede justificar los ratios económicos y financieros del proyecto. Pero también también lo podemos hacer pues no sólo con lo que se ha dicho del cambio de equipos en el aire comprimido también podemos podemos justificar la incorporación únicamente de variadores de velocidad o podemos incluir proyectos de aprovechamiento de calor donde podemos justificar también la mejora térmica. Podemos podemos introducir cambios en la incorporación de purga electrónica del condensado y así cualquier medida que se nos ocurra que se nos ocurra de eficiencia energética sobre el aire comprimido pues en lo que son sistemas térmicos podemos incluir calorificados de todo lo que se nos pueda ocurrir renovación de bombas de impulsión incorporación de variadores en dichas bombas calorificado de de válvulas bridas de depósitos en lo que son generaciones de calor o de frío pues también la renovación del equipo en sí pero también todos los proyectos de aprovechamiento que van asociados o la incorporación de variadores o de cualquier elemento de eficiencia energética también en sistemas de iluminación pues además de lo que es el cambio de la luminaria también podemos incorporar detectores de presencia crepusculares temporizadores lo que queramos todo eso está sujeto a subvención pues en motores en motores hemos hablado podemos cambiar el motor mejorar su tecnología pero le podemos poner variadores le podemos incorporar arrancadores etcétera lo que sí que nos podemos dar cuenta nos damos cuenta de que la referencia en algún caso es cero entonces en esos casos en que la referencia es cero ahora os voy a poner algún ejemplo tenemos que la subvención nos sale muchísimo mejor porque no nos resta nada por ejemplo a un motor un motor que tenemos le incorporamos un variador pues pasamos de tener no tener nada a tener un variador por lo tanto la referencia en ese caso es cero por lo tanto la subvención que vamos a obtener es sobre el porcentaje de lo que vale el variador entonces ese tipo de medidas todavía sale mejor también podemos podemos aplicar este tipo de subvenciones para lo que son renovaciones de equipos concretos de proceso aquí os he traído pues alguno de los que hemos podido solicitar por ejemplo inyectoras la sustitución de inyectoras hidráulicas por inyectoras eléctricas o la sustitución de punzonadoras todo lo que podemos justificar que hay una mejora tecnológica y una mejora de la eficiencia energética se tiene una subvención con esto os he puesto aquí muchísimos equipos que nosotros hemos obtenido subvención con la renovación de pues sustitución de bombas neumáticas en procesos de pintado renovación de máquinas de doblado renovación de máquinas de corte de centros de mecanizado renovación de paletizadoras de molinos en el sector agroalimentario no en el sector primario primario sino en el sector industrial primario renovación de hornos de fusión y también esto se puede llevar a cabo en lo que son modificación de procesos pues hemos sistemas de alimentación de tolvas hemos hecho modificación de procesos de enfriado modificación de procesos de pintura todo esto hemos conseguido hacer un proyecto de eficiencia comparando el proceso existente con el proceso futuro entonces estos sistemas también son susceptibles de tener subvención ahora pasamos no sé si hay alguna pregunta y si queréis pasamos a lo que es la medida 2 pero cualquier detalle que os interese saber pues os puedo resolver vuestras cuestiones gracias Silvia hay un par de cuestiones relacionadas con la medida 1 preguntan sobre si la instalación de placas fotovoltaicas sería susceptible de subvención y relacionado con eso si serían también subvencionables actuaciones en subestación de alta tensión para poder utilizar energía fotovoltaica vale a ver primero la instalación fotovoltaica no es objeto de esta subvención esta subvención está enfocada principalmente a eficiencia energética aunque la instalación o sea la energía fotovoltaica reduce los costes porque parte de la energía pues la obtenemos de una manera gratuita pero no es eficiencia energética entonces estas están centradas absolutamente en eficiencia energética lo que sí que hay son otras líneas de ayudas que también gestiona el gobierno de Aragón que sí que son para energía fotovoltaica vale entonces aquí no se podían presentar pero sí que en otras convocatorias de ayudas en lo que son la renovación del centro de transformación nuestra experiencia dice que no son aceptadas porque lo hemos intentado os lo decimos porque lo hemos intentado pero ya no porque sea para la utilización del centro para la utilización de la energía fotovoltaica sino para lo que es una industria para mí un centro de transformación que está funcionando a más del 90% de su capacidad tiene unas pérdidas tremendas y si tú consigues aumentar ese centro de transformación para reducir esas pérdidas estás haciendo eficiencia energética pero según lo que se nos ha trasladado en este caso a través de la IDAE porque fue cuando lo preguntamos no se considera que esas pérdidas estén directamente relacionadas con el proceso industrial sino que son pérdidas de un proceso que no está dentro del proceso industrial esas pérdidas pues influyen dentro de las oficinas dentro de todo lo que es la industria y no solo enfocada en el proceso industrial y por eso no lo aceptaban ellos como como unas pérdidas o sea como una medida que fuera subvencionable vale gracias no sé si quieres Fernando aclarar cualquier cuestión interven cuando quieras no la verdad es que Silvia lo ha explicado muy bien tiene mucha experiencia y lo respira perfectamente gracias muy bien bueno alguien se ha quedado con alguna cuestión a ver si hay alguna alguna última bueno nos preguntan aquí concretamente la última hay algún problema en la concesión de ayudas y el pago y la renovación tecnológica se hace mediante fórmula de renting o leasing y yo os puedo contestar a eso si quieres Fernando hasta el momento no se ha aceptado un pago de renting ni de leasing para la renovación tecnológica no se ha aceptado vale lo que sí que se puede hacer cuando cuando se intenta hacer un pago renting leasing pues a lo mejor sí que lo puede hacer una empresa que se puede considerar de servicios energéticos entonces en ese caso podría ser vale si ese pago ese leasing lo hace una empresa de servicios energéticos pero en un caso de que sea un particular o sea o una empresa directamente no lo van a conseguir no no se va a poder vale lo que iba a comentar yo es eso que en las cosas reguladoras no habla absolutamente nada de leasing ni de renting y entonces no se puede contemplar tienen que ser pagos efectivos eso es vale bueno relacionado ya por último con esto también insisten si la inversión en energía renovable es para autoconsumo de energía en empresa industrial si se entiende excluida por tanto creo que ya lo has comentado pero vale no es la línea habrá otras o sea que se excluye aquí pero podrá aplicarse en otras o sea que no que seguramente podrán conseguir una ayuda para ese autoconsumo industrial bueno ya nos informaremos sobre ello sobre esto quería avanzar un asunto y es que el IDAE está proponiendo diferentes líneas de subvenciones y una de las que disculpa Fernando no se te escucha se me oye ahora ahora mejor digo que el IDAE está ahora en marcha diferentes programas de ayudas y no es de los que están en el IDAE todavía es autoconsumo en empresas industriales y de servicios pero todavía no está en marcha o sea en caso de que se pusiera en marcha pues ya hablaríamos vale una última pregunta y pasamos a la meida 2 si se puede incluir también en el caso de mejora de iluminación lo referente a iluminación de oficinas y despachos tiene que ser lo referente a lo que es el proceso industrial o sea está todo está muy enfocado está muy enfocado a lo que es el proceso industrial entonces se puede meter lo que son alguna oficina que tenga que ver con producción pues las típicas oficinas de producción que están dentro de la nave o de laboratorios que están dentro de lo que tiene que ver con el proceso industrial sí que se podrían incluir pero lo que es las oficinas administrativas o de compras o de servicios generales de la industria eso no se no se admite de acuerdo bueno pues damos paso a Javier cuando quieras Javier nos va a hablar en este caso de ejemplos y prácticas en la medida 2 cuando quieras vale a ver comparto un momento bueno comentaros bueno primero soy Javier Navarro encantado en estas ayudas Silvia os ha comentado las de renovación tecnológica como decía Fernando existen también las de sistemas de gestión energética estas son las que os voy a contar yo primero deciros que los sistemas de gestión energética están muy relacionados con la digitalización pero no se puede pero tienen que estar centrados se llaman sistemas de gestión energética porque tienen que incorporar esa digitalización para llevar a nuestra industria a una monitorización de los consumos y una actuación sobre nuestros sistemas auxiliares de nuestra industria o nuestros sistemas productivos para llevarle a una situación de mayor eficiencia energética entonces todos estos casos perdón todos estos casos de sistemas de gestión energética tienen que cumplir con cuatro características son primero la medición de variables de consumo de energía es decir la incorporación de sensores nos den no solo datos del proceso que también se pueden incorporar sino datos del consumo de energía de nuestra planta de los kilovatios hora la potencia que estamos consumiendo luego tienen que incorporar también algún tipo de sistema de regulación o control de los parámetros y es decir que actúen sobre nuestros sistemas no solo monitoricen sino que nos permitan automatizar procesos para hacerlos más eficientes luego tienen que incorporar también un sistema informático que analice o regule esta información y la dirija nos dé información sobre nuestros procesos sobre cuánto estamos consumiendo sobre qué áreas de nuestra industria pueden consumir más y menos sobre nos den información de nuestra gestión energética y que también analicen las variables que estamos midiendo con los sensores y a partir de esas variables nos permitan actuar todo esto se tiene que hacer con sistemas informáticos o también incorporar una una información rápida y precisa es decir lo más cercana posible a la visualización de los datos en tiempo real nos permita analizar nuestros consumos y sacar conclusiones sobre ellos para llegar a una eficiencia energética mayor y luego lo más importante el objetivo sea reducir el consumo de la energía es decir no puede ser cualquier sistema digital tiene que ser uno que tenga el objetivo de reducir nuestro consumo de energía final en la industria os pongo aquí un ejemplo un poco de lo que podría ser un ecosistema de internet de las cosas o de digitalización que podría ser que podría estar subvencionado pues tendríamos nuestra industria con todas nuestras máquinas o nuestros equipos a los que incorporaríamos una serie de sensores estos sensores algunos de ellos tendrían que ser medidores de consumo toda esta información sería llevada a un software a un a un cloud a lo que queramos ¿vale? a la nube donde esta información se visualizaría se procesaría ¿vale? y de toda esta información nos llevaría a realizar una serie de actuaciones automáticas estas actuaciones salen a parte de nuestro sistema informático volverían a los equipos llevándolos a una situación de mayor eficiencia entonces esto es un poco el funcionamiento y es importante que tenga todos los ingredientes digamos así los sensores el conocimiento y las acciones ¿vale? y bueno luego aquí pues que hay un montón de tecnología asociada a todas estas cosas que os estoy contando que conlleva una inversión todos los sensores todos los actuadores los softwares todas estas cosas y esto es lo que subvenciona el IDAE o sea el gobierno de Aragón antiguamente el IDAE entonces voy a aprovechar un poco el esquema de la tabla que ha comentado antes Silvia respecto a las ofertas de eficientes y de referencia para que veáis porque es muy interesante implementar este tipo de sistemas en estas ayudas que surgen de eficiencia energética del gobierno de Aragón ¿no? Silvia os comentaba que en la tramitación de cualquier subvención de eficiencia energética de esta convocatoria tenemos unas ofertas de los equipos eficientes lo que os decía la tecnología LED y unas ofertas de referencia que eran la tecnología antigua en este caso nosotros en nuestra industria la alternativa a no tener un sistema de gestión de la energía es no tener nada ¿no? y ese sistema de gestión de la energía que no tienes vale cero como podemos ver aquí nuestra referencia nuestra oferta de referencia sería cero o sería nula entonces al final estos sistemas la subvención es muy interesante porque tendríamos una subvención de el 30% sobre el total de la inversión que hemos hecho en implantar esa tecnología pues para pequeña empresa el 30% del total para mediana empresa el 40% del total y para o sea para gran para mediana y para pequeña el 50% del total respecto a a lo que os decía antes de cosas que pueden ser subvencionadas ¿no? y yendo ya un poco más a los casos de uso tenemos una una captura de información a partir de sensores y una actuación sobre los sistemas de nuestra industria ¿no? pues todos los sensores y actuadores que puedan estar en relación con esta transformación digital van a ser subvencionables pues por ejemplo ¿vale? pongo unos sensores de temperatura y unos medidores de energía en mis sistemas de refrigeración para intentar ajustar las consignas y y y y llevarlo a una situación de reducción de la energía en mis cámaras frigoríficas ¿vale? esto como un ejemplo tanto la ingeniería de este de este de todo este sistema de gestión como los analizadores de redes o los medidores de energía como los sensores de temperatura serían subvencionable sin muchísimas cosas más que se nos pueden ir ocurriendo ¿vale? entonces lo que sí que es muy importante es lo que os decía que tenga medidores de energía eléctrica o medidores de energía o de combustible ¿no? de medidores de gas o de lo que sea y nada bueno pues estos son algunos ejemplos pues si os surgen ideas de sensores etcétera luego otras cosas que os quería comentar es que estos sistemas digitales dan una serie de ventajas a nuestra industria en la eficiencia energética y tienen una serie de características técnicas ¿no? primero además de llevarnos a una situación de mayor eficiencia nos permiten monitorizar nuestros equipos y conocer muchos de sus datos en tiempo real muy interesante en eficiencia energética porque podemos detectar cosas que están funcionando mal y que nos llevan a ineficiencias y que hacen que nuestros equipos consuman más luego la sensualización y la actuación de los componentes y equipos nos pueden permitir conocer tener muchos más datos sobre nuestros procesos industriales y mejorarlos luego también la telegestión del global de los sistemas auxiliares y de la generación de energía en nuestra industria todos los autoconsumos etcétera nos van a permitir reducir consumos y nos van a permitir detectar los sistemas de nuestra industria que más energía están consumiendo al final es un poco el concepto de la auditoría energética pero llevado al día a día llevado al tiempo real utilizando las ventajas de las tecnologías digitales y luego comentar algunas nuevas tecnologías que están surgiendo que son aplicables a este tipo de sistemas y que podemos aprovechar sus ventajas como son la inteligencia artificial la gestión de información y de datos en la nube o también en caso de que este tipo de sistemas sean un servicio que lo tienes externalizado a una empresa de servicios energéticos o lo que sea o incluso tú como empresa productiva a tus clientes les puedes proporcionar una información sobre tus consumos asociados al producto o tus huellas de carbono en tiempo real hay muchas soluciones muy interesantes luego en tema de valores que aporta pues un poco lo que comentaba mejora de la eficiencia energética auditoría energética en tiempo real y luego todas las ventajas asociadas a nuestros procesos a nuestras plantas pues la la gestión óptima de la iluminación en nuestras plantas en nuestras plantas la mejora de la eficiencia en nuestros equipos que eso aumenta su vida útil reduce mantenimientos estar leyendo esas variables aunque los vayamos a aprovechar para eficiencia energética tiene otras ventajas asociadas luego el tema de tener monitorizados los consumos energéticos nos da mucha información que se puede asociar a la facturación energética optimizando potencias teniendo controlados todas las partes de nuestra energía consumos potencias máximas energías reactivas todo esto nos hace optimizar los costes también luego también tenemos monitorizada monitorizar nuestra energía en nuestra industria nuestras emisiones de CO2 y nuestra huella de carbono algo que es muy importante porque esta clase de herramientas tienen eficiencia energética y tienen digitalización e industria 4.0 entonces llevan a nuestra industria de una sola vez a dar un paso importante hacia los objetivos de desarrollo sostenible entonces nada pues comentar que eso que incorporan todas estas tecnologías y que pueden ser muy interesantes llevándolo a casos de uso más concretos os comento algunas medidas que serían subvencionables y que en BEA Global hemos tramitado serían pues por ejemplo para el aire comprimido el aire comprimido está asociado a toda la red de aire comprimido y tiene muchos consumos asociados consumos asociados a a veces malos funcionamientos de los equipos y consumos asociados a fugas a funcionamientos del aire comprimido en momentos en los que no es necesario que esté funcionando bueno ya muchas cosas más vosotros conocéis porque seguro que en vuestras industrias sufrís estos problemas asociados ¿no? entonces pues soluciones por ejemplo para eliminar las fugas en el aire comprimido en periodos en los que el aire comprimido no está en uso se pueden conectar unas electroválvulas automáticas en función de una serie de horarios de calendarios de medición de variables de proceso se cierren o se abran eliminando todas las fugas en la red de aire comprimido y además evitando que el compresor de aire esté funcionando a causa de esas fugas ¿no? y bueno otras muchas más se pueden medir con medidores de caudal o de presión las presiones que tenemos al final de la línea y permitirnos ajustar mucho mejor las presiones de consignado de nuestros equipos bueno muchas otras opciones que se puede estudiar cada caso pero siempre que lleven asociadas esa mejora de la eficiencia energética que se pueda demostrar son subvencionables pues en este caso serían pues los electroválvulas los sistemas de conexión con los equipos industriales todas estas los actuadores los sensores serían subvencionables más casos más sistemas auxiliares sobre los que se pueden aplicar estas tecnologías medición de consumos de motores medición de variables asociadas a los emprimientos en procesos como son como son temperaturas como son los consumos de las emprimadoras generación de calor sistemas de climatización de cámaras frigoríficas ¿no? iluminación también podemos medir una serie de niveles lumínicos en nuestra planta e intentar ajustarlos a las necesidades reales que tiene el proceso productivo y la planta no tener ineficiencias en iluminación ni iluminaciones excesivas podemos tener detectores de presencia y crepusculares en nuestra planta y todo esto y bueno podemos poner medidores de consumo en nuestros cuadros que nos permitan demostrar que realmente está habiendo un ahorro energético con estos sistemas ¿no? para un seguimiento de nuestra eficiencia energética otros casos que podrían ser sistemas de gestión energética pues nosotros tenemos nuestros consumos en nuestra industria ¿no? que van conectados a una plataforma en la nube ¿no? y todo lo que os he dicho antes aire comprimido sistemas de refrigeración iluminación y esta información la procesamos y tenemos como resultado pues una industria más eficiente pero que además gestiona que además tienen bien controlados todos sus consumos ¿no? y el reparto de estos pero además nosotros podemos tener un autoconsumo o un almacenamiento de energía o unos vehículos eléctricos para reparto de mercancías o cabezillas eléctricas elevadoras ¿no? y queremos aprovechar al máximo nuestra energía solar para no tener excesos de generación que no estemos aprovechando pues si nosotros tenemos bien controlada nuestra industria y nuestros consumos vamos a poder gestionar mejor nuestro almacenamiento y nuestra generación eléctrica ¿no? y todos los medidores de consumo o estas plataformas de gestión pues también podrían entrar ¿no? por último pues también el tema de calderas hornos generación de calor en general ¿no? tenemos unos consumos eléctricos de algunos sistemas de generación de calor unos consumos de combustible y luego unas variables de proceso las mediciones de los gases de los humos ¿no? para ver si la combustión está siendo adecuada los caudales de entrada de combustible de aire las temperaturas de entrada y de salida de las aguas de proceso todo esto se puede medir y detectar ineficiencias y actuar sobre algunas variables como los caudales o como el quemador para que la combustión sea más adecuada y por lo tanto haya una eficiencia energética todo esto se puede hacer también con esta clase de sistemas y nos permiten llegar a unos rendimientos óptimos de la combustión ¿no? comparar el rendimiento ideal con el rendimiento que estamos teniendo y actuar sobre nuestra caldera o sobre nuestro horno para llevarlo a una situación digamos de éxito y bueno aquí porque veáis así más ejemplos de cómo son esta clase de plataformas cómo se pueden medir las variables cómo se hacen los sistemas esto es una plataforma que tiene vea global pero existen muchas en el mercado la idea es utilizar estas plataformas para visualizar nuestra información en nuestra planta nuestros sistemas productivos ¿no? analizar esta información actuar y actuar sobre nuestros sistemas para llevarlos a una mejor a una eficiencia mayor y repasando un poco lo que he dicho antes tenemos que medir tenemos que actuar sobre nuestros equipos tenemos que analizar la información para mejorarla para llegar a una mejora continua tenemos que poder visualizar la información en tiempo real para detectar dónde están nuestras ineficiencias y seguir sensorizando y actuando sobre nuestros procesos entonces bueno esto es un poco todo lo que os quería decir de los sistemas de gestión luego un poco como reflexión final que queríamos hacer en Bea es que al final con una frase de Albert Einstein que decía el mundo es un lugar peligroso no a causa de los que hacen el mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo pues con esto queríamos decir que tenemos una oportunidad el gobierno de Aragón da unas subvenciones y la eficiencia energética es algo que nos interesa a todos ¿no? entonces que es el momento de que podamos hacerlo con ayudas para mejorar también nuestra industria aprovechar toda la tecnología que existe ahora para mejorar nuestros procesos y mejorar la eficiencia energética si tenéis cualquier pregunta pues yo dejo de compartir vale pues muchas gracias Javier si hay varias cuestiones que si os parece vamos a elevar como vamos bien de tiempo en primer lugar respecto a esta medida la implantación de normas ISO por ejemplo la 50.001 relativa a sistemas si se incluye si sería subvencionable vale la implantación de sistemas si tienen una digitalización asociada en tiempo real podrían subvencionarse partes pero yo creo que que me corrija Silvia si no pero yo creo que los sistemas ISO como tal no está silenciada Silvia un segundo ya en principio no o sea lo que es la generación de procedimientos lo que sí que te subvenciona son todos los equipos la norma ISO te exige que tú digitalices y que tú controles tus consumos en tiempo real pues todo ese control de consumo sí que te lo va te lo va a subvencionar pero lo que es la generación de procedimientos para tener una ISO no no o sea las inversiones concretas sobre equipos que permitan gestionar esa ISO sí pero la ISO en sí la implantación y las obras etcétera no yo también quería decir una cosa en ese sentido estas subvenciones sí que te sí que te permiten meter bueno pues ingeniería te permiten meter una serie de conceptos que no producen energía ¿vale? que no consumen energía entonces a priori se pueden meter muchas cosas pero en cuanto vas preparando esta serie de proyectos te das cuenta que todo aquello que metes que no consuma energía te penaliza mucho en lo que es el ratio económico energético financiero por lo que se pueden meter muchas cosas pero a veces no te da el ratio para meter tantas como podrías meter entonces hay que tener un poco de cuidado ¿vale? al final tienes que tener una inversión muy 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 eficiente para que puedas sostener ingeniería obra civil y todo ese tipo de cosas que te permite la convocatoria vale gracias hay alguna pregunta al final que dejaré para Fernando que yo creo que es más transversal pero otra específica nos pregunta si alguna medida incluiría la sustitución de vehículos dedicados al reparto por ejemplo paso de gasolina a vehículo híbrido tienen que ser vehículos de proceso o sea por ejemplo las carretillas elevadoras sí que podrían estar pero una furgoneta de reparto no sería subvencionable eso iría al plan Moves entiendo ¿no? Fernando claro el Moves es el el vehículo es para el Moves y estos son procesos industriales entonces no entrarían en este vale otra cuestión más específica yo creo que se ha explicado pero la sustitución de luminarias exteriores de la fábrica por iluminación LED y la monitorización del consumo ¿se entiende incluida? la iluminación exterior de la fábrica yo entiendo como iluminación exterior que no forma parte del proceso tampoco estoy 100% segura pero entiendo nunca se me ha dado ese caso entiendo que no forma parte del proceso y para mí no entraría lo mejor es que nos hagan la consulta y nosotros desviviremos nos escucharemos no se escucha Fernando perdón sí perdón perdón que en los casos particulares lo mejor es que nos hagan la consulta directamente a nosotros y nosotros pues decidiremos consultaremos lo que haga falta con el IDAE y decidiremos los casos particulares muy bien gracias y luego hay una final una general que yo creo que Fernando has expuesto al principio pero por aclarar las empresas de servicios relacionadas ¿qué tipología de empresas de servicios cuando has dicho que también podrían entrar no sé si empresas de residuos u otro tipo de empresa ¿qué perfil tendrían que tener? no, no igual me he explicado mal empresarios de servicios no, no o sea me refería a lo mejor a las empresas de servicios energéticos que son que son empresas específicas que tienen su normativa específica pero no no empresarios de servicios en general o sea los CENAES que entran son los que hemos visto que son empresas productivas y luego también pueden ser susceptibles de ayuda las empresas de servicios energéticos son unas empresas que se dedican a hacer proyectos pero tienen que tener digamos un contrato con la empresa productiva es un caso particular digamos esto es lo que se llama empresas de servicios energéticos vale claro también nos dicen si se pueden añadir varias medias del grupo 1 medidas del grupo 1 y 2 para llegar a la cantidad mínima de 20.000 euros si ah bueno del grupo 1 y 2 no no puedes poner varias del grupo 1 o varias del grupo 2 pero del grupo 1 y 2 mezclarlas no vale para el caso de las de tipo 1 si un proceso similar si es un proceso por otro similar pero más eficiente vale medir los consumos actuales del proceso y luego los futuros como lo podemos demostrar bueno contesto yo se demuestra a partir de los datos técnicos de los equipos porque es lo que digamos que es el dato más certero entonces a partir de los regímenes de uso de la planta y las fichas técnicas de los equipos tanto de referencia como eficientes se calculan los ahorros las mediciones nuestras experiencias que bueno y si no que Fernando diga en el gobierno de Aragón cómo va a funcionar pero no suelen no suelen ser válidas porque no es un dato digamos de fabricante o o sea que que no no validado no es un dato validado exacto a ver las versas reguladoras lo que lo que lo que lo que dicen es que los consumos se deberán medir de acuerdo con el anexo 5 de la directiva me parece que es la no me acuerdo el número no se escucha Fernando perdón otra vez perdón digo que las versas reguladoras especifican la forma de medir los ahorros energéticos y lo hacen en base al anexo no sé si el 5 bueno de una de una directiva europea y ahí es donde dicen las posibilidades que tienes una de ellas es la de medidas reales pero claro eso es a posteriori tienes que saberlo antes hacer la la instalación y luego medir después vale pero bueno en el anexo en ese anexo es lo que es de todas formas pero sí que es cierto lo que dice Javier que lo más normal es pues verlo a priori y ver las medidas o sea el ahorro que vas a conseguir vale una última ya si os parece si existe alguna subvención Fernando alguna línea para eficiencia energética con inversión inferior a 20.000 euros no no las que han salido son estas y hemos puesto ese límite inferior a ver es que vamos a ver estas ayudas están pensadas para proyectos entre gomillas grandes ¿por qué? pues porque por ejemplo para para justificar la ayuda a la hora de justificar y pagar tiene que haber un informe de un organismo de control que verifique que estas ayudas se han puesto en marcha y están funcionando bien o sea son costes añadidos entonces claro no tiene sentido actuar sobre proyectos pequeños y luego te vas a gastar mucho dinero en verificarlos si las bases reguladoras digamos que están preparadas para proyectos grandes pues bueno en el gobierno de Aragón hemos decidido poner ese límite de 20.000 euros para que quepan proyectos pequeños pero los muy pequeños no porque no tienen sentido con estas bases reguladoras y entonces a la pregunta las respuestas no hay al menos en la dirección general de G y Minas desconozco si si la dirección general de industria tiene otro tipo de ayudas que sí que podría utilizar vale gracias pues yo creo que lo dejamos aquí si alguien se ha quedado con alguna cuestión concreta ya de proyecto particular como decíamos yo creo que lo mejor es que nos escribáis un correo haremos revisión a verlo pendiente nos escribís un correo y se lo podemos trasladar a la dirección si perdón nosotros tenemos un correo que puede servir que es el de planificaciónenergetica arroba aragon.es ahí pueden presentar las preguntas que consideren y nosotros las responderemos directamente en los casos particulares vale pues lo recordaremos gracias Fernando pues por nuestra parte nada más agradeceros recordaros que desde CEO desde luego estamos a la disposición de todo el empresariado como ya sabéis para acompañaros en esta en esta presentación queremos animar a que se presenten proyectos y proyectos solventes y bien preparados con lo cual incluida la búsqueda de socios también queda la duda de socios tecnológicos que en algunos casos podían hacer falta y que la empresa no sepa donde acudir nosotros pues podemos dejar esas redes de colaboración que contar con ello y por mi parte nada más os enviaremos grabación presentaciones y nuestros datos de contacto para cualquier duda y esperemos Fernando que sea todo un éxito esta nueva línea quiero pedir disculpas en nombre de gobernador porque hemos tardado tanto pero bueno no ha sido es un problema ajeno nuestro es un problema presupuestario sin más tienen poco tiempo pero bueno si lo emplean yo creo que podemos apurar el presupuesto que es nuestro lo que queremos vamos nuestro objetivo deciros que nosotros ya hemos empezado a preparar solicitudes o sea que alguna ya la tenéis dentro alguna que hemos preparado nosotros ya sí que han entrado algunas ya han entrado entiendo que son las mínimas porque cuesta preparar la documentación cuesta mucho cuesta mucho sí yo creo que el último día llegarán muchas sí esperaremos al final que suena a la voz se nos da muy bien bueno pues gracias buen día y buen día a todos y gracias por asistir igualmente gracias 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 a todos